¡Buenas señores! ¿Cómo están? PST reportando sale ver. El día de hoy Benjamijewski nos ha compartido otro render nuevo del iPhone 12 en su cuenta de Twitter. Esta vez mostrándonos la composición de las tres cámaras pero con una añadición que nos ha gustado bastante ver en el nuevo iPad Pro de cuarta generación, el escáner LiDAR. Un concepto que sigue manteniendo las líneas y los detalles que se nos han ido mencionando durante los rumores del iPhone 12 pero añadiendo este complemento, esta característica que nos ha resultado bastante interesante en esta semana. Si en dado caso Apple se animara en incluir el sensor LiDAR al menos para el iPhone 12 Pro ya que esta es una característica Pro que pienso que se le puede sacar bastante provecho con una forma mucho más móvil que es lo que nos ofrece la facilidad del iPhone, su estructuración sería así. El ultra gran angular tendría que dejar su posición para elevarse a la altura de la cámara estándar, luego el flash trutón tendría que centrarse entre los cuatro elementos principales y para la esquina inferior derecha estaría ubicado el escáner LiDAR. Y en la parte inferior de manera cautelosa estaría ubicado el micrófono. Una visualización de estructuración en caso que el escáner LiDAR se incluya que a mi parecer está bastante bonito, se ve muy bien, solamente habría que hacer unos cuantos ajustitos como mover un poquito más el flash trutón para hacerlo más céntrico que esté mejor cuadradito y el micrófono también moverlo un poquito al costado. No tenemos reportes ni indicios que se vaya a incluir el sensor LiDAR para los iPhone 12 Pro, solamente lo teníamos en los rumores para el iPad Pro 4 cuando todavía no se conocía su nombre oficial, pero no hay que descartar esa probabilidad de que Apple se anime en incluirlo y también permitir a aquellos usuarios del iPhone disfrutar del sensor de escáner de luz. Muy buen trabajo de diseño por parte de Benjamín Jeskin que por cierto el día de hoy es su cumpleaños. Happy birthday Benjamín Jeskin and I hope you have a great time today. Si es que tenemos más novedades los mantendré al tanto, suscríbase en este botón rojo que cada vez somos muchos más y también active la campanita de notificaciones para que se instale al tanto sobre todo el mundo Apple con un lenguaje objetivo, directo y claro al instante y además dejarme su bonito arriba para calificar este video. Les recomiendo seguirme en mi canal secundario Cinefile Express que estamos reseñando las películas de estreno muy bien analizadas, estoy seguro que el contenido le va a encantar y también sígame en el arroba FlashPCT en Twitter. Eso ha sido todo por hoy, yo soy PCT, nos vemos en la próxima.